A ti que puedes cocinar, lavar la ropa, cuidar al pequeño y atender todas las cosas del hogar. Todo eso al mismo tiempo, porque solo tú puedes hacer muchas cosas a la vez. Gracias por ser mujer. Este es un mensaje en el mes de la mujer de Señales TV, un canal para sembrar valores.